Ecosistema Bio es un evento que estamos preparando para generar conexiones de valor entre empresarios, entre universidades, entidades de gobierno, incluso entre inversionistas. Estamos desarrollando una actividad que va a tener una agenda académica en diferentes temáticas donde vamos a contar casos de éxito y no éxito, de experiencias de empresas vividas, de bioproductos que están en el mercado, que todo esto está impactando la bioeconomía. Pero también vamos a tener una jornada de conexión donde podemos hacer agendamiento de cita uno a uno con los diferentes actores del ecosistema bio del país e incluso algunos invitados internacionales y vamos a tener una muestra, una muestra que tendrá tendencias y oportunidades de bioproductos que se están desarrollando en el país e incluso algunos bioprototipos de universidades. Entonces los invitamos para que vengan, separen en su agenda estas fechas porque es allí donde van a haber la oportunidad de conectarse, generar negocios, generar relacionamientos e incluso visualizar oportunidades de proyectos y de nuevos productos.